¿Cuáles son los sacerdotes que hay que ayudar y que están llevando una tarea evangelizadora y de cuidar a la gente muy importante, no sólo en Tucumán, en toda la Argentina. Gente que está en lugares difíciles y que son sacerdotes católicos que están planteando una lucha frontal contra el flagelo de la droga. Y son sacerdotes muy valientes y también hay de otras confesiones religiosas que también hay que mencionarlos, digamos, que hay gente que está llevando adelante. Nosotros le conocimos al Padre Juan, digamos, y bueno, yo siempre digo que en lo personal es una situación muy triste, digamos, porque es muy difícil. Nosotros siempre hemos dejado todo en manos de la justicia, le hemos dicho que todo lo que esté a nuestro alcance íbamos a ayudar, que la justicia es lo que necesite, nosotros íbamos a ponernos a disposición para que se sepa toda la verdad de lo que pasó, digamos. Bueno, vino la gente esta de gendarmería que la llamó el fiscal y también corroboró lo mismo que fueron todos los estudios que hicieron la gente de los peritos de acá. Así que bueno, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando todos, todos nos tenemos que unir, los tres poderes del Estado tenemos que estar juntos y ayudar y trabajar juntos también con el gobierno nacional. ¡Gracias!